Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Nico de Clave Bursátil y esto es La Bolsa Pega Fuerte. Finalmente, después de más de 7 meses de idas y vueltas, Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares el pasado jueves 27 de octubre. Recordemos en primer lugar los episodios más importantes de esta novela para comprender cómo llegamos hasta este punto. A principios de abril del 2022, Elon Musk hizo de público conocimiento que, tras una gran compra de acciones de Twitter, era dueño de más del 9% de las acciones de la compañía. A partir de esto, el magnate empresario empezó a sugerir que debería ser incorporado en el consejo de la compañía para tener en cuenta y tomar también decisiones con respecto a la gestión de Twitter. Tras varias conversaciones de Elon Musk con los principales dirigentes de la compañía, le terminaron ofreciendo ser parte del consejo de la empresa de Twitter, pero con algunas condiciones que generaron un desentendimiento entre ambas partes. Finalmente, Elon Musk terminó rechazando esta oferta y dijo que iba a intentar de sacar a Twitter de la bolsa que deje de cotizar, comprando todas las acciones por un valor de 54 dólares con 20 centavos por acción. Si bien en un principio Twitter había rechazado esta oferta, después se dieron cuenta de que los números eran favorables para la compañía, de que la oferta de Elon Musk era bastante interesante y terminaron cerrando un acuerdo por 44 mil millones de dólares. Para ese momento, la economía venía empeorando, el mercado de valores seguía cayendo, principalmente las acciones tecnológicas y justamente las acciones de Twitter llegaron a caer un 30% después de esta oferta. Todo indicaba que el trato que había cerrado Elon Musk no era muy conveniente para él. Además, había dicho que para afrontar el pago de este acuerdo iba a tener que vender una cantidad de acciones de Tesla, lo que también generó una fuerte caída en las acciones de la compañía de autos eléctricos. Ante este panorama, parece que Elon comenzó a retroceder, a dar marcha atrás con el acuerdo. Quiso proponer una rebaja en el precio y comenzó a poner distintas excusas, distintas trabas, como por ejemplo obligarle a Twitter que le demostrara que menos del 5% de las cuentas eran falsas. A comienzos de julio, Elon Musk mandó una carta donde daba marcha atrás y rescindía este acuerdo. Sin embargo, Twitter parecía que no iba a aceptar estas condiciones y le hizo una demanda directamente a Elon. A pesar de varios intentos de apelación por Elon Musk, Twitter logró que se efectúe la compra y como te decía al principio del vídeo, el pasado 27 de octubre se cerró la adquisición. A pesar de que Elon probablemente sepa de que pagó un precio elevado, no tardó mucho en hacerse sentir con varios anuncios muy impactantes. El primero en reducir una gran cantidad de empleados de la planta de Twitter. Entre otros anuncios que tienen que ver con la reestructuración del negocio y la plataforma, sugirió empezar a cobrar por la insignia de verificación y también dejar de censurar algunas cuentas que estaban bloqueadas en la plataforma. El día de la adquisición, la bolsa de Nueva York anunció la suspensión de la cotización de Twitter en bolsa y luego la exclusión del mercado. Twitter dejó de ser una empresa pública y pasó a ser una empresa privada. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasará con las acciones? Lo que hizo Musk al comprar el total de la compañía y sacarla de la bolsa es prácticamente sacarle las acciones a los tenedores de las manos. El principal objetivo de convertir a Twitter en una empresa pública es evitar un control muy estricto que tienen las compañías que cotizan en la bolsa, evitar también las preocupaciones del inversor y principalmente evitar la presentación de resultados trimestrales, lo que le genera un control y una autonomía mayor al propietario de Twitter que ahora es Elon Musk. Si uno poseía acciones de Twitter no tiene que hacer nada, simplemente esperar que le devuelvan el valor de sus acciones, que como decíamos antes, se acordó un precio de 54 dólares con 20 centavos por acción, con lo cual el broker en las próximas semanas debería retribuirle el valor de las acciones que cada uno tenía en cartera. Espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que te haya servido. Buena vida, buenas inversiones. ¡Chau!